Para eso hemos invitado nosotros a José Bahé, ya es ex jefe de la DIRCOTE. General, bienvenido a Exitosa Perú. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Dígame, ¿por qué a mí me parece que es relevante, no sé si a usted también, es relevante haber dejado este pedacito que no cambia, ¿no? Parece que su ideología está intacta, pasan y pasan los años y ellos siguen repitiendo lo mismo. ¿Esto parece ser sacado de los años 80, 90, cuando los capturaron, o me equivoco? La situación está que nosotros tenemos que entender que la organización terrorista Sendero Luminoso, igual Moabáez, viene haciendo un trabajo político ideológico de años. Entonces, en base a este trabajo político ideológico, ellos vienen infiltrando organizaciones, vienen infiltrando varios estamentos del Estado. En esta situación, creo que nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad especialmente de enseñar a nuestros jóvenes qué cosa es el pensamiento Gonzalo, para que no se pueda esparcir y para que los jóvenes sepan qué cosa, por decir, el daño que ha hecho el pensamiento Gonzalo al Perú. Muy bien, entonces ellos se sirvieron de las desigualdades, se sirvieron de esta pobreza, no para querer aniquilar la pobreza, no para querer que los pobres tengan más, porque lo que hicieron es lograr más pobreza, lograr terror, y lograr chancar más abajo a los pobres. Para Sendero Luminoso, el pensamiento Gonzalo es único e insustituible, es decir, lo que basado en el centralismo democrático que ellos le llaman, todos obedecían a Ismael Guzmán Reynoso, y en base a esa situación es que ellos se han aprovechado del país, se han aprovechado de las bondades de la democracia, por eso es que estamos en esta situación. Muy bien, escuchábamos un extracto del cual estamos conversando de Elena Iparraguirre, ella está en el penal de Chorrillos y me imagino que el INPE va a tener que dar explicaciones, porque su régimen es un régimen estricto y no deberían estar grabando sus declaraciones para que luego sean escuchadas por la prensa, y también ella está mandando un mensaje a sus huestes terroristas. Ella dice, este es un homicidio, pero el hombre ya está muerto, el terrorista Abimael Guzmán está muerto, y dice, esto es un homicidio, ¿por qué? Porque se le quiere cremar, el Estado está en su derecho de querer desaparecer, una cremación que se le hace a cualquier persona, como se hizo en Estados Unidos con Bin Laden, de querer protegerse para que no haya después una peregrinación de terroristas hacia una tumba o no? Nuestras autoridades en este momento tienen una gran responsabilidad, una gran responsabilidad en el sentido de que si... El puerto va a un cementerio común, va a un lugar tipo, este, donde se guarda un cadáver, ¿qué es lo que va a suceder? Eso se va a convertir en un centro de peregrinación, un centro de reverencia al pensamiento grosado, y las autoridades tienen la responsabilidad histórica, histórica en estos momentos, de una vez sepultar al pensamiento grosado. El cadáver por ningún motivo debe ser entregado a un familiar, a una persona, X, para poder enterrarlo en algún sitio. Estaríamos cometiendo un error histórico, un error histórico, porque se va a convertir ese lugar en un centro de reverencia al pensamiento grosado. Y la sociedad y las autoridades tenemos el deber de enterrar al pensamiento grosado. Barack Obama ya hizo lo suyo con Osama Bin Laden y este atentado terrorista de las Torres Gemelas. Él sacó una ley, incineraron el cuerpo y lo desaparecieron. Con 2.753 inocentes que murieron, pues, en este atentado terrorista. Nosotros, esto, Sendero Luminoso ha dejado 70 mil muertos. Y estamos discutiendo esto. Se está discutiendo si se le va a dar el cuerpo a la camarada Berta, ni más ni menos. ¿Usted nos podría explicar quién es la camarada Berta? Sí, eso es importante, que la sociedad peruana, que la autoridad sepa quién es la camarada Berta. Remontémonos al año 92, justo después de la captura de Imael Bumbá, tres, cuatro días. La camarada Berta es miembro de la organización terrorista, Sendero Luminoso. Ella ha cumplido pena por delito de terrorismo. Pero, ¿por qué hizo? ¿Por qué ha cumplido pena por delito de terrorismo? Porque ella integró un grupo de aniquilamiento selectivo. ¿Y a quién ultimaron, Sendero Luminoso? Al coronel de la Policía Nacional, Tumba Ortega, que pertenecía a la Diricote, tres, cuatro días después de su captura. ¿Y por qué lo hizo esta camarada Berta en este destacamiento especial del Comité Zonal Sur, Comité Metropolitano de Sendero Luminoso? Porque nuestro coronel recibió la orden de ponerle el traje a rayas a Imael Guzmán Reynoso. Y por eso fue asesinado humilmente en la esquina de la avenida Angamos y República de Panamá. Cuando bajaba de su casa. Por ponerle el traje a rayas. Ella es la camarada Berta. Ella es la camarada Berta, la que en este momento está haciendo los trámites para recoger el cadáver de Imael Guzmán. ¿Y por qué la dejaron libre? Sí, es la ira, es la color. ¿Por qué la dejaron libre? Si es que esta camarada, ustedes identificaron que fue la que aniquiló, la que de repente le dio el tiro de gracia, porque se sabía que en esos momentos las mujeres eran las que remataban a los policías y a las víctimas. ¿Por qué finalmente se le dio libertad? ¿Por esto de los jueces sin rostro quizás? No, no se le dio libertad. Ella cumplió pena. Fue sentenciada y cumplió pena. Ya es, ella es... Los 25 años y salió. Así es, exactamente. Entonces, esta terrorista es la que quizá en este momento nosotros vamos, la entrevistamos y sigue hablando igual que Elena Iparraguirre, sigue con esta misma ideología. Es la que quiere sacar a Abimael Guzmán el cuerpo y quizás venerarlo en algún lugar. Exactamente. Y eso, la sociedad tiene que estar alerta. Toda la sociedad tiene que estar alerta y las autoridades también. El pensamiento Gonzalo, el que es adotrinado con ese pensamiento, nunca va a cambiar. Siempre lo va a llevar encima. Sus acciones lo van a demostrar. Y está viviendo. Ella es descarcelada, ha pertenecido a un destacamento de aniquilamiento selectivo y ahora se está prestando para hacer la jugada con la camarada Millian que está presa para poder rescatar el cadáver y hacer un centro de peregrinación. El Estado tiene que tomar una medida política, una decisión política en favor de la sociedad. Y yo creo que para que históricamente se sepa qué es lo que se hizo con ese cadáver y no sea un centro de adoración al pensamiento de Gonzalo. Tenemos que enterrar definitivamente a todos los peruanos en memoria de todas las personas que murieron. En memoria de todas esas víctimas. En memoria de todas esas huérfanas, esas viudas. La sociedad tiene que ponerse en conjunto, exigir esta situación. No podemos permitir que eso suceda en nuestro país. Tenemos que pensar en toda esa gente que ha fallecido como consecuencia del terrorismo en los años 80 y 90. General, y también el gobierno, usted me acaba de decir una decisión política, el gobierno no se puede poner de lado y tirar la pelota. Está en el ámbito del Ministerio Público, pero para algo es ejecutivo, ¿no? Acá yo le estoy narrando lo que hizo Barack Obama. Es decir, es algo tan trascendental que tienen que tomar cartas en el asunto. Exactamente. Las autoridades tienen que tomar cada uno de los asuntos. El gobierno tiene que tomar una decisión. Una decisión. Porque sería una situación históricamente negativa para el Perú que acepte un centro de adoración, de culto al pensamiento de Gonzalo. Cuando todos los peruanos sabemos qué significa el pensamiento de Gonzalo. El pensamiento de Gonzalo significa terrorismo. Terrorismo. Significa la organización terrorista Sendero Luminoso. Lo mismo que Movadef. Es lo mismo, entonces. Ustedes, desde la DIRCOTE, he escuchado a casi todos los policías. Hay que tener mucho cuidado. Hay que estar vigilantes porque el pensamiento de Gonzalo todavía no se extingue. Y no se ha extinguido con la muerte de este terrorista, Guzmán. Sino que Movadef está allí y nos está mirando y está todavía latente y es un peligro. Yo le digo una situación. Y he hecho también un llamado a la sociedad y a las autoridades y especialmente al Poder Judicial. La dirección contra el terrorismo hizo dos operaciones importantes. La operación Perseo y la operación Olimpo. En todas, en las dos operaciones conjuntas, se capturó a los integrantes del supuestamente Movadef, que es Sendero Luminoso. Y ahí se ha determinado su responsabilidad de acuerdo al artículo 5 de la ley del terrorismo 25.475 en el sentido de pertenencia o afiliación a una organización terrorista. Es la responsabilidad que tiene en este momento el Poder Judicial de determinar bien esos dos procesos. Uno está en fase oral y el otro está en la etapa oral y el otro está en la etapa de investigación preliminar. Pero esa es la responsabilidad que la tiene el Poder Judicial. Ojalá que no se vengan a los plazos. Ojalá que ese juicio se lleve de una vez. Y ahí creo que será importante porque la historia del Perú puede cambiar ahí. Para cerrar esta entrevista, y muy amable por su tiempo, en realidad el Poder Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto porque esto se puede convertir en un problema de seguridad pública. Y eso sí está dentro de sus ámbitos para gobernar. Así es. La organización terrorista Sendero Luminoso, la ideología del pensamiento Gonzalo, lo encumbra Abimael Guzmán como la cuarta espada del comunismo. Eso sería un revés para la historia del Perú. Porque cómo nos veían afuera internacionalmente. A pesar de que hemos tenido tanta muerte, a pesar de que hemos tenido tanta... que dejaron al Perú casi en quiebra. Y ahora que permitamos que se le rinda culto a ese pensamiento en una tumba. Es una decisión política que tienen que tomar las autoridades. Y es una decisión histórica. Porque de lo contrario, nosotros como sociedad tenemos que reclamar. No queremos dejar una situación así a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra sociedad. Es la responsabilidad histórica que tienen las autoridades políticas en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa Perú. Fue el general de la Policía Nacional, general Baella, él ha sido director de la DIRCOTE. Muchísimas gracias y muy buenas noches.